Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino Gracias por su sintonía La oficina de turismo de la isla indica que frente a la tensa situación que se presentó la semana pasada En cuanto al caso del general Hugo Carvajal, no se espera que esto repercuta en la relación tanto con Venezuela como con los Estados Unidos Ni tampoco se predice que esto pueda afectar la entrada turística de los dos mercados más importantes para nuestra isla Muchas personas que trabajan en el turismo están un poco preocupadas por lo que pasó la semana pasada entre Aruba y Venezuela Y quieren saber un poco más si esto tendrá influencia en el comportamiento de nuestros visitantes La señora Ronela Cruz, directora de ATA, explica que hasta ahora esto no fue el caso Obviamente esto contó para el aspecto del turismo y también la semana pasada El viernes se tuvo diferentes reuniones hasta tarde para de esta forma discutir sobre esta situación ATA asistió a los pasajeros que se quedaron en el aeropuerto hasta tarde Hasta que las cosas se normalizaran referente a sus vuelos ATA siguió monitoreando la situación y se enfocó en el mercado de Venezuela y Estados Unidos Monitoreando así la cobertura en prensa, pero también sobre el impacto que esto podría tener en nuestros visitantes Se puede decir que aunque Estados Unidos está desapuntado con lo que Holanda hizo Esto muestra de que no tendrá ningún impacto negativo en el turismo que viene procedente de América Latina Para lo que es Venezuela, aquí también muestra que hasta ahora no se tendrá un efecto sobre la cantidad de visitantes que llegan a nuestra isla Ahora se recibe un informe que se tendrán seis vuelos extra por semana comenzando hoy agosto Se anticipa que todas las cosas sigan de la forma planeada, pero también hay que quedar alerta porque los cambios podrían suceder Y tenemos un informe exclusivo sobre la falta de agua en la Guajira en Colombia Encontramos una represa llena de agua, mientras que a tan solo unos kilómetros cientos de personas mueren de sed Eso es exclusivo de nuestro canal aliado Noticias Caracol Se supone que la prioridad del agua dulce en el mundo es el consumo humano Ministra, ¿cuál es la prioridad de los recursos hídricos de Colombia? Bueno, la prioridad de los recursos hídricos de Colombia primero es protegerlos Y lo segundo, yo creo que en el mismo nivel está el del consumo humano Entonces, ¿por qué el agua de esta represa se emplea sobre todo en cultivos como la palma y el arroz Mientras los habitantes de la Guajira mueren de sed? Es chihuahua, esto es chihuahua, esto es chihuahua, esto es chihuahua Ella está diciendo que uno no puede cocinar con esto porque ella tiene un bebé Y los bebés, como que tiene de arrea, tiene de todo, porque esta agua está sucio No se tuvo la previsión y el gobierno de ese momento De forma extraña, diría yo, o con unos intereses que uno nunca llega a comprender Le dieron prioridad a los agricultores antes que a las poblaciones que le podían dar agua La represa fue terminada en el 2010 La idea, almacenar las aguas del río Ranchería en invierno para garantizar su caudal en verano Construir un acueducto que llegue a varios municipios aledaños Y generar energía eventualmente a través de una hidroeléctrica, entre otras En la época de invierno permitió regular los caudales Y controlar las posibles inundaciones que normalmente antes se presentaba en esta zona De estos municipios de la Guajira Y en esta época verano está haciendo una regulación de su caudal Y que sirve para garantizar alrededor de unas 3.000, 4.000 hectáreas de actividad productiva Que todavía se mantiene en la región El agua del río Ranchería se conserva en esta inmensa represa Y sale poco a poco por esta válvula Aquí, en medio de cultivos, el río está vivo Este es el recorrido que hace por el departamento Pero llega a su desembocadura seco y putrefacto ¿Qué nos dijeron los arroceros hace menos de una semana? Usted está viendo lo único de lo que hoy se ría con las aguas de la represa Las 3.000, 4.000 hectáreas que hoy están habilitadas Que son los canales que usted está viendo Como este que está a nuestras espaldas Con eso estamos irrigando nuestros cultivos de arroces Que es lo que hemos venido implementando durante más de 100 años Corpo Guajira es la entidad encargada del uso de estas aguas Su director asegura que las licencias a raíz del calor han sido replanteadas Tomamos la decisión, una decisión por cierto concertada con el gremio de arroceros Y de ganaderos beneficiarios de la corriente hídrica de la ranchería Y se tomó la decisión de restringir el uso de las concesiones de agua otorgada Para los establecimientos nuevos de arroz Así se ven hoy los cultivos y los canales para irrigarlos El proyecto de la represa sigue inconcluso Mientras tanto las licencias serán revisadas Vamos a revertir y tenemos que revertir Esa importancia que le están dando a los cultivos Porque primero definitivamente tiene que ser la gente Gente que no vive de estos cultivos Gente que espera no seguir moviéndose de hambre y de sed Cerca a una represa llena de agua Vanessa de la Torre, Noticias Caracol Un grupo de mujeres guayú viajó desde La Guajira hasta Bogotá, capital de Colombia Para pedir ayuda frente a la sequía que enfrenta su pueblo Aseguran que la falta de agua acabó con los alimentos Y hoy están muriendo de sed Recorrieron cientos de kilómetros desde La Guajira hasta la capital Porque aseguran que están muriendo de sed ¡Se vive! ¡Se siente! ¡La Guajira está en sed! Es un llamado de auxilio La Guajira hoy está en SOS Estamos pidiendo auxilio al gobierno nacional No vendimos a mendigar Venimos a exigir soluciones definitivas para nuestro pueblo de La Guajira Son mujeres que decidieron dejar a sus hijos, sus territorios y su cultura Porque aseguran que con la sequía vino la hambruna Donde hay unas personas que ni siquiera han desayunado Posiblemente ni irán a almorzar Porque no tienen los chivos ya, no tienen gallinas, no tienen los cerdos que vendían Por favor señor presidente Se lo pido en el nombre de todo mi pueblo guajiro Que nos vea que vaya a La Guajira Para que mire la situación de nosotros ¡Polición! ¡Queremos policía! Vinieron con un único propósito Que el señor presidente nos atienda Él con su caminete ministerial en el departamento de La Guajira Nosotros los guayos merecemos respeto Porque los derechos no se mendigan Se exigen La falta de agua Ahora están mandando los carros tanques Pero no sabemos por cuánto día Esta mañana se reunieron con la alta consejería de la presidencia Y pidieron que las promesas se concreten en soluciones para La Guajira Recientemente el ministro del sector primario Otmar Uduber Estuvo presente en la inauguración del proyecto de Hidroponics En donde junto al departamento de Santa Rosa Quieren incentivar a la comunidad para que planten y cultiven sus propios productos Una iniciativa que seguramente será muy positiva Ya que a través del sistema hidropónico Y los cobertizos con sistemas de última tecnología Se podrán cultivar productos de excelente calidad Y sobre todo muy buenos para la salud El ministro de Turismo, Transporte, Sector Primario y Cultura Otmar Uduber Estuvo presente en la inauguración del proyecto piloto Del sistema de Hidroponics en Santa Rosa Quienes tienen más de un año trabajando en el proyecto Montando un completo cobertizo Con aparatos necesarios Y de última tecnología Para hacer de este un éxito total Asimismo el proyecto de Hidroponics Es muy importante Ya que se pueden plantar nuestras mismas verduras Y así tener productos de una excelente calidad Y saludables El ministro de Uber indicó que para Aruba La adquisición de un sistema de hidroponics Es positivo Ya que incentiva a que más personas Inicien a cultivar y plantar sus mismas plantas Asimismo cuando en la misma comunidad La que cultiva sus productos Se asegura de que sean productos De una buena calidad para la salud Y esto también incentiva a la agricultura de la isla Atención que un abusador fue capturado en las últimas horas En Bogotá, Colombia Después de que fuera encontrado Manoseando a una menor En el sistema de Transmilenio Este hombre fue sorprendido En momentos en que según la policía Manoseaba a una joven de 17 años En el interior de un articulado de Transmilenio Que la menor había tomado en el portal del sur Para transportarse hasta donde tenía una cita médica El tipo la manoció Ella, pues la reacción de ella fue Golpear al tipo Y bendito sea Dios Estaba la policía Al auxiliar Con las niñas de élite Que está el nuevo grupo Esta fue la primera captura del grupo élite Conformado por mujeres policías Que de civil E infiltradas entre los pasajeros Busca combatir las agresiones a mujeres Dentro del sistema de transporte masivo En Bogotá Pues el caso se presenta Dentro de uno de los articulados La víctima le informa un auxiliar Y pues de igual forma A las muchachas que estaban cerca Esto es decirle a los delincuentes Esto es decirle a estos frotistas Que la injuria por vía de hecho Debe proscribirse en Transmilenio Y que quien se atreva a vulnerar La dignidad de una mujer en Transmilenio Será capturado El presunto abusador Quien tiene 58 años Será judicializado en las próximas horas La fiscalía le imputará el delito de injuria Por vía de hecho Que es excarcelable Y que contempla una multa De entre 2 y 20 millones de pesos A pesar de que la industria De los cruceros Ha sufrido diferentes retos En los últimos años Se ha podido observar Que esto no ha afectado nuestra isla En plena temporada baja Se ha visto que muchos turistas Siguen visitando nuestra isla A través de barcos cruceros Durante estos días Se ha podido observar Por los alrededores Desde el muelle de Orangestad Una gran cantidad de afluencia De personas Que provienen De los barcos crucero A pesar de que esta temporada Se considera Low season O baja temporada Se ha visto que muchos turistas Eligen nuestra isla Para pasar su tiempo De vacaciones A pesar de que la industria De crucero Ha tenido que sobrepasar Ciertos retos Y nuestra isla No se ha escapado De estos Las cifras muestran Una tendencia positiva Que favorece La entrada de turistas Que provienen De barcos cruceros Para este año La estrategia Es consolidar El gran resultado Del año 2013 Hemos si Visto Algunos retos En unas cancelaciones Por motivos Fuera de nuestro control Motivos técnicos Sabemos que la industria De crucero Ha tenido muchos retos En estos últimos años Pero ya Ahora que ha empezado La temporada baja Podemos ver Que ya Vamos a tener Lograr ganar Un poquito de terreno Que hemos perdido Durante la primera Parte del año Vamos a tener Es un año peculiar Porque está el mundial Por ejemplo Algunos de estos cruceros Han sido utilizados Como hotel En el Brasil Entonces Ha habido Algunas cancelaciones De cruceros Que no habíamos anticipado Pero bueno Entonces Para el resto del año Sentimos Creemos Que vamos a poder Ganar un poquito De terreno Y para el 2015 2016 Continuar a consolidar Lo que tenemos Para crecer más Y también Tratando de aprovechar De las mejoras De los proyectos Del terminal de crucero Para obtener Mejores Mejores Desempeños En Perú Un hombre En estado De ebriedad Se precipitó A un buzón De un canal De regadio Cámaras de vigilancia Registraron El impresionante Accidente Donde por imprudencia Del alcohol Casi se genera Una tragedia Completamente ebrio Cayó literalmente De cabeza A este hueco De un canal De regadío Son las 8 y 40 De la mañana En el cruce De las avenidas Metropolitana Y la cultura En Santa Anita Observe Como este hombre Camina por la vía Tambaleándose Bajo los efectos Del alcohol En su crítico estado Avanza lentamente Y de pronto Se tropieza Con la verma central Cae de espaldas Y entra de cabeza Al hueco Que se encontraba Sin tapa Las impresionantes Imágenes Fueron captadas Por las cámaras De vigilancia Del distrito Un conductor Que vio lo sucedido Desciende de inmediato De su vehículo Y le avisa A los serenos Quienes corren En su auxilio Policías Del escuadrón De emergencia Llegaron a la zona E iniciaron Las labores De rescate Tras más de media hora Y utilizando Cuerdas especiales Lograron poner a salvo Al ebrio peatón Que se identificó Como Florencio Marco Zinga ¿Está mareado Esta persona? No se le ha podido Notar Porque está Inconsciente El hombre Con múltiples Contusiones Fue trasladado Al hospital Hipólito Nanue Donde milagrosamente Se viene Recuperando Vamos a un corte comercial Pero ya regresamos Con más información Aquí en Pulso Latín ¡Gracias! Gracias.